Desde niño conocí por mis padres a Jesús Y comprendí el sacrificio que Él hizo por mí Hoy una inmensa alegría colma mi corazón Porque voy a recibir mi primera comunión Qué emoción, qué linda sensación Llenar mi alma y cuerpo con Jesús Quiero que siempre permanezca en mi vida Desde hoy y hasta el resto de mis días En su última cena a sus amigos se reunió Compartiendo el pan y vino como signo de su amor Hagan esto a mi memoria A sus hermanos exclamó Con su cuerpo y con su sangre Vida tenernos Dios Qué emoción, qué linda sensación Llenar mi alma y cuerpo con Jesús Quiero que siempre permanezca en mi vida Desde hoy y hasta el resto de mis días Si en alguna ocasión Tú te alejas del camino Si tú sientes silbo apacible y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Sé que está lleno de ángeles Sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran, las almas se leen Se asusta el infiel, se aleja el mal Siento un ruido de alas, los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora La hora que Dios te quiere encontrar Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si tu sientes silbo pasible y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Y los ángeles ya viene a celebrar